Vamos a aprender cómo hacer una visita virtual inmobiliaria con esta interesante cámara, la Insta360 ONE R, utilizando la tecnología Matterport. Ha llegado el momento de que hablemos de Matterport en este canal, muchos ya me lo han pedido. Este es un gran momento para contarles de Matterport, porque estaremos estrenando los usuarios de Insta360 ONE R, la nueva compatibilidad que nos permitirá con esta sencilla cámara, hacer una visita virtual con Matterport. Quienes nunca hayan escuchado, Matterport es una empresa de la que se habla mucho en el sector inmobiliario porque permite tener recorridos virtuales de casas, apartamentos, para la venta y para la renta, gracias a su plataforma de inteligencia artificial Cortex, que convierte imágenes de 2D en 3D. De hecho, esta empresa en la época de la pandemia le ha ido bastante bien, han crecido más del 100%. Bien, cuando hablamos de Matterport, muchos pensarán en estas cámaras. Son cámaras costosas, de $3,400 dólares, que tienen integrados sensores de luz infrarroja y que en 20 segundos escanean un espacio, que sumado a los otros escaneos del mismo lugar, genera automáticamente un entorno en 3D, en el que se conectan todos los espacios y que permite interactuar con esta interesante vista, que da una sensación espacial increíble de un lugar. La interesante noticia es que hoy voy a crear una visita virtual sin usar la cámara de Matterport, voy a utilizar esta pequeña cámara, la Insta360 One R, tal vez la cámara de 360 y de acción más interesante de estos días. Y aunque hablar en profundidad de esta cámara en un posterior video, te cuento rápidamente que esta es una cámara modular. Un concepto que en mi parecer es increíble porque me permite armar la cámara según mis necesidades y reutilizar elementos que ya he comprado. Mira esto, puedes tener una cámara 360 usando el módulo de dos lentes y luego pasar al modo 4K con este otro módulo. Sigues usando la misma batería y el mismo procesador. Esta es la versión que venden con el nombre de Twin Edition. Como quien dice, dos cámaras en una. Pero si quieres tener video aún más profesional, con mejor sensibilidad al ruido, de mayor resolución, puedes comprar este otro módulo que trae un sensor de una pulgada. Este concepto modular es fantástico. Ya tendremos tiempo de explorar más en profundidad este juguete tremendo que además tiene un adaptador para usar con drones. Miren, ¡qué locura! Hoy solo nos concentraremos en cómo usarla para armar nuestro Matterport y evaluaremos el resultado, así que quédate hasta el final del video. Al momento de grabar este video, en septiembre de 2020, utilicé la versión beta de la aplicación de Matterport. Si estás viendo este video después de octubre de 2020, simplemente instala la versión oficial de la aplicación de Matterport y ya está. Pero por si alguien quiere hacerlo como yo, lo explico rápidamente. En tu celular, ingresa el enlace que te dejo en el primer comentario. Es la página de los betas de Matterport, con todas las instrucciones a seguir según qué celular tenga, si es iOS o Android. En mi caso, hago clic en este enlace y me aparece esta página. Debo instalar TestFlight y luego Matterport Capture. Abro la aplicación y me registro para una cuenta gratuita. Una vez registrado, accedo con el usuario y contraseña y la primera vez que cargue la aplicación, tendré que instalar el Cortex, que es la tecnología que te permitirá convertir imágenes 2D en 3D. Así que es súper importante que la descargues y que mantengas en primer plano esta descarga hasta que se complete. Te sugiero habilitar el acceso a la localización. Verás que esto te ahorrará pasos luego cuando crees tus modelos 3D. Esto es todo en cuanto a Matterport. Desde tu computadora, entra al enlace que te dejo en el primer comentario del video y descarga el firmware Empresa de Insta360. Es un archivito de 80 MB que debes copiar y pegar en la raíz de la tarjeta microSD de tu cámara. Una vez copiado este archivo, inserta la microSD en tu Insta360 OneR y préndela. Se actualizará y ya está. ¡Listo para empezar a utilizar tu Matterport! Antes de empezar a disparar como loco, me gustaría que siguieras unos consejos súper útiles. Lo primero es que te asegures que el espacio está perfectamente organizado, que todo esté en su posición y que no vayas a mover ningún mueble entre un escaneo y otro. Así que haz un chequeo visual de toda la propiedad hasta estar seguro de que todo está en su sitio. Prende todas las luces, así sea que estés de día, incluyendo lámparas de mesa y de piso, campanas de cocina y cuanta luz permita la casa. Asimismo, abre las cortinas para dejar entrar mucha luz. Abre las puertas y asegúrate que quedan quietas, que no se van a estar moviendo con el viento y, por supuesto, que el espacio esté lo más organizado posible y esté en el mejor estado. Trípode o monópodo No es necesario que uses un trípode o tripié. Un monópodo o monopié estará bien. Sin embargo, algo negativo que te darás cuenta es que Matterport hará en el nadir de tus fotos un desenfoque horrible, que entre otras cosas no debería ser tan grande ni tan feo, porque estas cámaras 360 cuando utilizan este tipo de palos de selfie prácticamente borran el rastro de nadir. No queda nada, es mágico. Así que no entiendo por qué Matterport no aprecia esta característica y afea el recorrido con esto tan espantoso. Si estás pensando en comprar esta cámara, te recomendaré el kit para Virtual Tour porque ya viene con el monópodo, las patas, la memoria y el precio está rebajado con el enlace que te dejo en el primer comentario. Con este monópodo lograrás extender la cámara hasta 130 centímetros. Con este podrías hacer escaneo. Sin embargo, te voy a dejar un enlace también ahí en el primer comentario hacia un mástil que vende Insta, que me parece una maravilla porque por solo 90 dólares te permite alcanzar 3 metros de altura. Imagínate esto, 3 metros y solo cuesta 90 dólares. Hago énfasis en esto de la altura porque será muy útil para fotos 360 de fachadas poner la cámara a una mayor altura y 3 metros es perfecto para una fachada. Y está muy barato porque el equivalente para quienes trabajamos con equipos profesionales es el mástil viajero de Nodal Ninja que vale 260 dólares. En mi caso, para mi tour virtual y como ya tengo la vara de Nodal, pues la voy a usar, junto con el palito de selfie de la Insta y unas patitas para que se sostenga solo. Ubicaré la cámara a una altura de 1 metro con 60, que creo que se verá bastante bien. En conclusión, olvídate del trípode, además porque un mástil de estos pesa menos y es más práctico. Mi consejo es que antes del escaneo camines el espacio con la lógica con la que un visitante caminaría el lugar. Esa es la ruta que debes seguir con 5 consejos importantes. 1. Haz escaneos muy seguidos. Lo sugerido es que tenga una distancia de entre 1,5 y 2,5 metros. Aquí vemos una enorme diferencia con el trabajo profesional con cámaras DSLR o mirrorless. En un tour normal de apartamento, yo haría una foto por espacio. Así que de un apartamento pequeño como este, de 2 habitaciones, estudio, baño, sala, comedor, terraza y cuarto de lavado, yo sacaría máximo 8 fotos. Mientras que con Matterport tuve que realizar 62 escaneos para lograr el modelado 3D. Así que ya sabes, sobre la ruta del escaneo, una foto en promedio cada 2 metros. 2. Para pasar de un espacio a otro por la puerta, haz una foto antes del umbral de la puerta y otra foto después del umbral. Esto es súper importante para que el córtex pueda entender la relación espacial y hacer el modelo con más precisión. 3. No te acerques a los objetos tanto. Trata de mantener una distancia mínima de unos 60 centímetros. 4. En pasillos, mantén un escaneo en línea recta, no en zig-zag. En la escalera, debes escanear cada dos escalones y cuando llegues al último escalón, asegurarte de señalar en la aplicación que es un nuevo piso. 5. En casas de varios pisos, debes empezar por la planta baja y luego ir subiendo. Entre otras cosas porque al colocar el monópodo en las escaleras, será más fácil si lo haces desde abajo que desde arriba. Finalmente, en Matterport, entre más escaneos realices mejor. Así que, en áreas de mayor interés como cocina, baños, áreas que quieras resaltar, haz más escaneos de lo normal. Ten en cuenta que una vez creado el mapeo, podrás borrar puntos que no desees que aparezcan en el modelo final. Estamos listos para nuestro escaneo. Entonces escogemos este lugar para empezar y que empiece la fiesta. Ojo, asegúrate de que los lentes estén totalmente limpios, sin grasa. Suele pasar que estos lentes los tocas con los dedos y quedan engrasados. Por lo tanto, mantén siempre a mano este trapito y siempre, 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 antes de arrancar y antes de hacer cualquier escaneo, límpialos. Enciende la cámara desde este botón, que entre otras cosas le tienes que hacer bastante presión. Te aconsejo empezar con la batería totalmente cargada y si vas a trabajar varios escaneos al día, puedes adquirir una batería del doble de poder como esta. Acuérdate que esto es modular. Una vez encendida la cámara, debes conectarte a la WiFi que la cámara emite. Verás su nombre en el listado, que empieza por ONE R. Una vez conectada, abre la aplicación de Matterport. Empieza por tocar este botón para agregar un nuevo espacio. Verás que automáticamente Matterport detecta los datos del apartamento donde estás ubicado. Ponle nombre a tu modelo y arrancamos. Observa que ahora ya está conectada tu Insta360 ONE R. Lo puedes verificar aquí, justamente. Muy bien, escoge un lugar para empezar. Deja la cámara, escóndete y clic en este botón. Verás que en el proceso hace un escaneado. En algún momento escucharás el sonido de la obturación de la cámara y luego se transfiere la información a la aplicación de Matterport. Una vez transferida, la aplicación realiza una especie de HDR que tarda unos segundos, al final de los cuales verás el primer punto de escaneo en una malla, como una vista cenital del lugar escaneado. Cuando vuelvas a ver el botón blanco, quiere decir que estás listo para escanear otro punto. Muevo la cámara un metro y medio y realizo el mismo proceso, siguiendo la ruta que había definido inicialmente. En la medida en que voy creando más y más puntos, se va generando una malla mucho más completa. Puedes tener una vista previa de cada escena tocando el puntito. Por ejemplo, aquí cometí un error y fue disparar antes de esconderme, así que este punto lo podré borrar y repetir. Continúo con mi recorrido y una vez llegado a un espacio que se comunica con otro, por medio de una puerta, hago una toma de unos 60 centímetros del umbral, que me servirá posteriormente para conectar con el interior de esta habitación. Continúo moviéndome por todo el espacio, tratando de hacer un recorrido lógico y una cuadrícula bonita y organizada. Una vez más, tomo la foto antes de la puerta y luego tomo la otra foto a unos 60 centímetros después del umbral. Esto es clave para conectar los dos espacios. Sigo haciendo el recorrido y llegados al cuarto de lavado, noto que la aplicación se equivoca y la incluye dentro del Walking Closet. Es muy importante entonces que estés muy pendiente de este tipo de ubicaciones equivocadas. Esto sucede porque la aplicación, cuando encuentra elementos similares, repetitivos, puede confundirse. En este caso, borro y hago el escaneo de nuevo, moviendo un poco la cámara para que tome más información. ¡Perfecto! Ahora sí lo hizo bien. En lugares como baños, que tienen espejos, es importante usar esta herramienta para indicarle a la aplicación que lo que hay detrás ahí es un reflejo. De lo contrario, podría confundirse, pensando que esto es otro espacio. De igual manera, las ventanas también deben marcarse y así ayudarle a la aplicación a entender mejor el espacio. En espacios exteriores, verás que puede causar confusión a la aplicación. Esta parte seguro que no va a quedar bien. Bueno, ¿y todo este escaneo de un apartamento como este cuánto tiempo me tardó? Una hora. 62 escaneos en una hora. Una vez completes todo el escaneo, es hora de cargarlo al servidor de Matterport. Si tienes la cuenta gratuita, podrás subir solo un espacio, pero ojo, porque ese espacio será privado y no podrás mostrarlo o insertarlo públicamente. Hago la subida de este escaneo para que Matterport termine de armar el espacio tridimensional. Más o menos, una hora después, recibo un correo electrónico en el que se me avisa que ya está listo el espacio, así que vamos a ver el resultado. Veámoslo desde el dispositivo móvil primero. Ya tenemos nuestro primer Matterport hecho con una Insta360 ONE R. Me encanta la vista en 3D del plano del apartamento. Mira cómo puedo jugar con ella y entender el espacio. Pero además mira qué interesante. Puedo verlo en 3D, pero también como un plano tradicional. Y además podré medir con esta herramienta. Observa. Toco en este botón y luego presiono en el punto de inicio. Con esta lupa puedo aumentar el acercamiento para ser más preciso. Suelto y luego presiono el punto final de mi regla. Y tengo la medida bastante cercana a la realidad de mi espacio. ¡Esto es brutal! ¡Me encanta! Y es posible gracias a que lo que hicimos fue algo que va más allá de la fotografía 360. Recuerda que hicimos un modelo en 3D. Ahora bien, algo que ha logrado muy bien Matterport ha sido su interfaz. Su forma de navegación es súper intuitiva. Vas tocando y vas avanzando y se va sintiendo muy fluido. Es una sensación de recorrido muy, pero muy realista. Recuerda, todo gracias a que este espacio tuvo 62 escaneos. Sobre la calidad de la imagen percibida en un dispositivo móvil es bastante aceptable en mi concepto debido al tamaño reducido de pantalla del móvil. Pero si este mismo espacio lo veo en una pantalla de computadora grande, encontraré una muy baja calidad de imagen. Es la verdad. Hay un ruido excesivo, falta de nitidez y casi que podría apostar a que se rebajó el tamaño de cada X rectangular o hay una compresión excesiva. Algo está pasando, pero me deja un sin sabor esa calidad. Para ser honesto, repito, desde una computadora. Esto, para quienes estamos acostumbrados a la calidad de una cámara profesional, puede dejarnos desencantados. Pero ojo, porque hay que tener en cuenta una consideración. Hoy en día, 6 de cada 10 personas que van a ver este tour virtual usarán un dispositivo móvil y solo 4 lo verán en pantallas grandes. ¡Pilas con eso! Yo tengo un excelente concepto de la cámara Insta360 ONE R, como ya te dije. Claramente no es una cámara profesional de fotografía 360. Me gusta más por su modularidad y por las posibilidades de video que tiene. Pero hablando de fotos, esta es una cámara mejor que la Ricoh Theta V, en dos sentidos. En dos sentidos V. Saca fotos un poco más grandes, no mucho, pero más grandes. Y sobre todo, te permite obtener un RAW, algo que ya quisiera tener con mi Ricoh Theta V. Así es, con Insta360 ONE R puedes descargar el RAW. También el JPG. Así que, ante la calidad obtenida en el Matterport, vista desde una computadora, quise hacer un experimento. Comparé la misma escena en el mismo momento del Matterport y del JPG producido por la Insta360. Ojo, ni siquiera estoy hablando del RAW, sino del JPG, y quiero que vean la enorme diferencia. Así queda claro que el problema de la reducción de calidad va más por el lado del modelado de Matterport que por las capacidades de la cámara. Y en este sentido, espero que cuando salga la aplicación final, esta calidad mejore. Yo esperaría que mínimamente el Matterport me respete la calidad de un JPG normal de la Insta360 ONE R. Quiero dejarte los ejemplos para que tú mismo puedas apreciarlo y quiero escucharte. En el primer comentario, te dejaré el enlace al resultado final. Quiero que lo veas en tu celular y luego en la computadora. Y quiero saber tu opinión. ¿Cómo lo percibes desde el móvil y cómo ves la calidad desde la computadora? ¿Coincides conmigo o no? También te dejo el enlace a la misma escena tomada con Insta360 sin HDR, sacando solo el JPG para que me des tu opinión y puedas comparar con el resultado de Matterport. Y es más, te dejaré la comparativa con la misma imagen trabajada desde el RAW y luego mejorada con inteligencia artificial. ¿Recuerdas? Te hablo del mismo proceso de mejora que te enseñé en este episodio de aquí, con un programa que nos permite incrementar el tamaño hasta 6 veces. Cuéntame cómo lo percibes. Bueno chicos, el que quiera comprar esta cámara, puedo decirles que merece la pena. Sea usada para hacer visitas virtuales con Matterport, conociendo la limitación de calidad que he indicado, en pantallas grandes, claro. Pero es que la gran ventaja es que tendrás una cámara modular, que te servirá para mucho, mucho, mucho más y que vale la pena 100%. Voy a seguir haciendo algunos tutoriales sobre esta cámara porque me ha encantado, pero como les digo, más allá de la foto 360 por las capacidades de video que tiene. Hablaré de eso en próximos episodios. El que quiera comprar el kit, el kit de tour virtual de Matterport, les dejo el enlace con un descuento para que aprovechen. Está interesante y si usan el enlace, sin que les cueste más, estarán apoyando la continuidad de este canal, algo que les agradezco. Por ahora, no te despegues de este canal, tu canal de fotografía panorámica y sigue viendo este video de aquí. Y algo muy importante, enséñale a YouTube que te gustan estos videos para que te siga mostrando más. Así que dale like, comenta y comparte en tus redes. Nos vemos en el siguiente video.